Bueno, miren, la criminalidad sigue aumentando en República Dominicana. Es lamentable, como vemos, que muchos de los jóvenes siguen perdiendo la vida a manos de desapresivos. Es el caso de un doble homicidio en Los Mameyes, Santo Domingo Oeste, en donde dos jóvenes, y más resultaron heridas, pero específicamente dos jóvenes perdieron la vida, a manos de tres delincuentes, en donde usted se va a sorprender cómo se fueron dando las cosas y el motivo que supuestamente estos tres le habrían quitado la vida a estos dos jóvenes que no llegan a los 30 años. Estamos hablando de niños y es lamentable, señores, como tanta vida de gente que podría tener un buen futuro, a pesar de que haya cometido errores, se termina de esta manera. Vamos a estar viendo este caso, revelando los videos. Al final del video me gustaría que respondieras a la pregunta de la semana y vamos a estar viendo cómo sucedieron los hechos. Así que quédate hasta el final del mismo para que responda a la pregunta de esta semana. Mi nombre es John Levy, esto es John Levy Presenta. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por suscribirte, compartir este contenido en los grupos y darme like. Lo agradezco mucho. Si te gusta este contenido, al igual que la pregunta, respondan en la caja de los comentarios. Miren, y es que como dije anteriormente, República Dominicana, por las razones que usted entienda, la criminalidad no para, sigue creciendo. Y lo que más puede decir activa las alarmas es el hecho de que es gente muy joven que sigue perdiendo la vida a manos de gente también joven. Si bien es cierto, como vemos más adelante, estas dos personas no eran santas palomas porque tienen fichas. No deja de ser cierto que uno no entiende por qué los crímenes de esta naturaleza siguen en aumento en República Dominicana. Vamos a escuchar lo que dice el vocero de la policía en este sentido sobre este caso. Adelante. Próximo a un centro de diversión llamado Amenazi Young, ubicado en Los Mameyes. En este incidente, dos personas resultaron fallecidas a causa de heridas de balas, originadas por igual cantidad de personas aún en proceso de identificación, quienes tan pronto cometieron el hecho, pues emprendieron la huida del lugar. Las víctimas mortales responderían a los nombres de César Alejandro Vargas Chalas, apodado el guardia de 22 años de edad, y Rodney Gutiérrez Rías, apodado Gugu de 28 años de edad. Por el momento, la Policía Nacional no tiene mayores detalles de este caso, ya que se están realizando los levantamientos correspondientes en el lugar. Se están realizando entrevistas a personas que pudieron haber sido testigos de este incidente, y ya oportunamente pues estaremos... Bueno, este hecho ocurrió en la calle Colón del sector Los Mameyes, Santo Domingo Este. Esto pasó alrededor de las 3 de la madrugada, este pasado fin de semana. Fue el martes específicamente, pero ha tenido más revuelo en los medios de comunicación durante el fin de semana. Y es que alrededor de las 3 de la madrugada, aproximadamente, en el club nocturno Amenaza Lounge, estamos viendo fondo en pantalla, las víctimas fueron identificadas como César Alejandro Vargas Chalas, alias el guardia de 22 años, solamente 22 años, y Ronnie Gutiérrez Frías Gagú, de 28 años. César Vargas tiene una ficha por robo, mientras que Ronnie Gutiérrez tiene 4 por diversos delitos, según informó la policía. Estos, viendo, estamos viendo en batalla lo sucedido, aunque ustedes saben que no puedo mostrar a ciencia cierta todo lo que está sucediendo, tenemos que censurar algunas partes, pero si tú te unes a mi grupo, tanto de Telegram como de WhatsApp, abajo en la descripción están los links, puedes ver los videos sin censura, porque ustedes saben que las redes sociales censuran este tipo de contenido. Entonces se pueden ver, puedes ver la foto y los videos en Telegram o en WhatsApp, pero son muy gráficas y se puede ver tanto en las imágenes como en la fotografía, como estas personas disparan y le quitan la vida a estos jóvenes. De todos modos, la Dirección Central de Investigación, Dikrin, de la Policía Nacional, se presentó al lugar de los hechos, levantó los casquillos, Dikrin se presentó al lugar para determinar los motivos. Pero antes de continuar con el video, vamos a presentar los emprendedores de hoy. Ustedes saben que destinamos el espacio a dos emprendedores donde se pueden publicitar de manera gratuita en nuestro espacio de comunicación. Y hoy presentamos a Henry Music Solutions. Henry Music Solutions están ubicados en la avenida Máximo Gómez, número 152, Escrina, Paraguay. Henry Music Solutions, el número de teléfono, lo tenemos en pantalla, que es el 809-235-4329, 809-235-4329. Henry Solutions, señores, con las... Estamos viendo a Henry en pantalla con las soluciones que tienes. Si tienes algún problema, aquí tenemos la solución. Todo lo que tiene que ver con música. Así que ya ustedes saben, vayan y denle un poquito de cariño a Henry Solutions. Además, me gustaría que apoyes el proyecto de Jaime Bonilla. Si eres un patriota, si eres una persona que defiende, te gustan las personas que defienden los intereses de República Dominicana, puedes entrar al canal de YouTube de Jaime Bonilla. Una persona en ascenso, una persona que da unos comentarios serios, unos comentarios bien responsables en defensa de la dominicanidad. Él también hace análisis político de lo que está sucediendo en República Dominicana con relación a lo que sucede con Haití y las noticias principales. Así que te invito a que vayas al canal del hermano Jaime Bonilla y te suscribas. Sin tiempo para más, seguimos con el contenido. Estas han sido las promociones gratuitas que tenemos apoyando a los emprendedores aquí en nuestro canal de YouTube. Pero si tú de manera particular te quieres publicitar, ya sea una vez gratis en nuestro canal de YouTube o regularmente pagando, lo puedes hacer contactando conmigo a mi número de teléfono que está apareciendo en pantalla. Está aquí en pantalla y está abajo en la descripción. Tenemos precio accesible para que todas las personas puedan publicitarse en toda nuestra plataforma con precios asequibles. Así que si tú estás interesado en publicitarse con nosotros en el número que está apareciendo en pantalla, llámame que te podemos dar un buen, un buen, buen precio para tu publicidad. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Continuamos con el contenido. Miren, señores, si es que extraoficialmente, o sea, lo que se comenta entre la calle y la fuente que yo pude contactar del sector, es que ambos sujetos habían tenido problemas con los victimarios, o sea, la persona que le quitaron la vida, que lo habrían amenazado a ambos de muerte. Al parecer, esto no se tomaron en serio estas amenazas y los presuntos malhechores que tengo información en estos momentos que nos han llegado hasta nosotros, no llegan sino los sobrenombres de esta persona. Está involucrado un tal Zaya y un tal Manguiu, Manguiu exactamente, que no pertenece a la zona de los Mameyes, sino que ambos viven en vivienda, señores, si se habían trasladado a esta zona a cometer estos crímenes. Presuntamente, estas personas se conocen. Hay uno, Manguiu, si no me equivoco, uno de ellos, que es un ex policía no hace mucho, que fue retirado de la fila de la policía precisamente por pertenecer a una banda que se dedicaba al jolopeo y al robo. Y presuntamente estos dos delincuentes estarían vinculados a la muerte de estos dos jóvenes. Hay una tercera persona que aparece en el video, pero que no es identificada, no se sabe quién es. Lo que sí se sabe a cierta es que es el tal Zaya y el tal Manguiu, Manguiu, espero estar pronunciándolo bien, están involucrados en este caso. Lo que sorprende es que con anterioridad a ambos jóvenes habían sido amenazados de muerte y no sé por qué ninguno de los dos se lo tomaron en serio. Eso llama bastante la atención y vamos a esperar con el transcurso de los días. Si tú me estás viendo y tienes más información sobre, tienes datos sobre este caso y me la puedes enviar, estaré más que satisfecho de ponerle en conocimiento público para que sepamos por qué le quitaron la vida a estos dos jóvenes. Que aunque ustedes mencionaron tienen ficha, cometieron errores, pero una ficha no significa que tú estás delinquiendo la vida completa, señores. Siempre digo eso. Por eso es que yo estoy muy en contra de ese sistema de República Dominicana que cuando te quitan te ponen una ficha. Tú estás incapacitado para todo porque automáticamente creen que tú eres un delincuente, pero una persona puede cometer un delito hasta dos, hasta tres, hasta cuatro y después arrepentirse porque Dios nuestro Señor nos perdona a todos. Y yo entiendo que también las leyes humanas deberían perdonarnos también. Pero llegamos a la parte del final del video. Me gustaría que se hicieran miembros del canal. Ustedes haciéndose miembros del canal van a tener acceso a contenido exclusivo. Por ejemplo, van a tener un live aquí mismo en el canal de YouTube exclusivamente para miembros de canales. Solamente para miembros del canal van a tener un grupo exclusivo en Telegram en donde también van a poder dar sus ideas, dar sus denuncias, tener contenido exclusivo solamente para esos miembros del canal. Y si usted no quiere ser miembro, pero solamente quiere aportar al contenido que hacemos con mucho esfuerzo, también se puede hacer miembro del Patreon que vamos a estar dejando el link en la descripción. Así que los animamos a que se hagan miembro del canal. Se lo vamos a agradecer grandemente. No hay tiempo para más. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Gracias por compartirlo. Gracias por suscribirte. Y gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto.